Si arranca el juego estaría buenísimo, no? Little Razor, a ver ahi El mouse se me está tirando No sale el sonido, vamos a ir a un evento rápido A ver, por qué no sale el sonido, por qué, por qué, por qué Little Razor, Steam Un fracaso esto, no? Audio, audio, ah, mirá vos Tres, tres, dos, uno Go! Go! Go Esta no es mi cámara favorita Estoy jugando con esta cámara porque es la que menos se laguea para las transmisiones del directo No escuché un carajo, tengo el volumen muy fuerte Final lap Final lap Vamos Me laguea mucho el juego No sé qué pasa ¿Será por el programa que estoy usando para capturar el video? ¡Vamos! ¡Vamos que lo paso! ¡Noooo! ¡Noooo! A ver... Voy a activar el programa para ver los FPS Porque se me está lagueando mucho Este juego me anda muy bien, así que es un problema por el tema de la captura de video A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Los lenses ¿Cómo era el tema del online? ¿Era acá? Tiene... No, esto no quería... Tiene... 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 Si no lo encuentro, ah, acá está. En dificultad media creo que es bastante difícil. No se crean que es. Multiplayer. A ver. Ok. Ok. Quiero volver. Ahí está. Vamos a hacerlo público de 12. Clase E. Máquinas 12 con colisiones. Ok. Vamos a correr con el fitito. Vamos a ver. ¿Cómo era con Space? FPS 60. Por acá está en el menú. Ok. 3, 2, 1. Go. Ahora sí. Ahora sí. Uy. Como se ve la air. ¡Gracias! Che, nada más esto. 120. Está fácil esto, está fácil. No, 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 no. Final lap. Final lap. Yeah. Dang. Me parece que este es fin de semana, que es fin de semana largo, me voy a hacer la maratón de este juego, que me encanta. First place! Yeah! Por qué me da tan lento? ¿Cómo se cancelaba? A ver si le bajo la calidad gráfica. Lo estoy jugando en Ultra, pero igual se me traba. Le voy a sacar el Anti-Lessing. Le voy a poner en Altus. Le voy a sacar el B-Sync. Le vamos a ir mejor un poco. Multiplayer. Host Game. Público. Clase. Dejalo en Clase que esta bueno. Collision. Ok. Voy a correr con el... Bueno, a ver. Que buena sesión para hablar. Bueno, vamos a hablar de ahí. Es el Cobo, que mala onda. Me va a bajar la calidad gráfica. Si sigue laggeando igual. Así que... Debe ser un problema con el programa de captura. No. 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 No, la verdad es que acá en el multiplayer los oponentes son una garcha, o sea los que maneja la computadora obviamente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a comprar este! ¿Cuánto cuesta? ¡17.000! ¿Dónde está mi cursor? ¡Ah! ¡Eso puede ser! Fijate el cursor del mouse. Lo tengo volando por la misma parte. No, no manda el cursor mouse. ¿Qué acabo de activar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con teclas. ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Con los colores! ¡Ahí está! ¡Eso me gustó! Ok. Upgrades. Que lo puedo comprar. Puedo comprar la más potencia. Vamos a comprar Tuning. Vamos a comprar el máximo potencia posible. Nitro. Nitro al máximo. Vamos a equiparlo al fondo. Tengo mucho dinero. Tengo mucho dinero. Ahí está. Vamos a probarlo. Vamos a comprar un Clase E. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me cambian! ¡Ah! Era Clase D. ¡Ah! ¡Qué boludo! Cuando vuelves a comprar demasiados upgrades. Te lo cambié de categoría. No me di cuenta de eso. A ver. Shop. Galaje. No sé si lo puedo bajar. No lo puedo bajar de categoría. ¿Qué? No lo puedo vender. Downgrade. Acá está. Lo puedo vender. Downgrade. D. la Z. A ver. No se que fue lo que me cambió la maquina. Solo soy un grey. Voy a comprar el máximo. Y voy a correr en la categoría D. Vamos a la D. Con mi camioncito. Obviamente como hice un upgrade. Voy con desventajas. Yo soy categoría E. Lo subí en la categoría E. Pero en la categoría D digo. Pero en la categoría D soy bastante débil. Por eso fijate que me dominan un poco. Esta pista no me gusta mucho. Fijate que me está tirando como 200 FPS. Sin embargo se fue la idea igual. Sin embargo se fue la idea igual. Oh, no, no, no. Pero... Está complicado. ¡Bravo! ¡Matsubara! ¡Shibura! ¡Oh! ¡Japoneses! Me faltan 40 carreras para tener el logro. ¡Multiplier! Público de 12, categoría D. No creo que se conecte nadie. Últimamente no se juega mucho este juego multiplayer. Vamos a probar la calidad del video. Vamos a probar la calidad del video. Por lo que veo, todas las rutas son de noche. No se mueve. Voy a bajar un poco de boludo porque... Está haciendo un percho el oído. ¡Gracias! Ese me copió la pintura, el que va delante mío me copió la pintura. Final lap. Final lap. Come on, come on. Come on. Vamos. No le da el cuero. Vamos. Segundo, segundo. Ya el milagro. No, por un chiquito. No te pones los tiempos. No te pones un chiquito. Vamos. 3,2,1, cut. Cut. Ya. La poca onda que tiene el. Vamos, vamos, quedamos. ¡Quilombo! ¡Vamos! No dejan pasar Es lo malo de elegir un vehículo grande No tener mucho espacio para meterle Ni hablar de las curvas cerradas ¡Vamos! ¡Primero! ¡Oh! ¡Como puta! Este circuito es horrible Es corto, pero... ...muchas curvas ¡Vamos! 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 ¡Prisplay! ¡Vamos! ¡Sharp! ¿Cuántos crates? ¡Sharp! A ver si tengo un poco de jugo No, tengo un poco de Fanta ¿No? Voy a tener que aflojar las gaseosas porque están engordando a fondo No, voy a salir de acá Voy a bajar la calidad gráfica Voy a bajar la calidad gráfica a low ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Otro trozo. A ver si puedo comprar otro auto. Clase que tengo para comprar. Camineta no tengo. Camineta. Paint. Ha quedado muy facha. No, el rojo pido bueno. El rojo tirando a la granja. Me gusto. Ungrade. Ah, ahí se subió de categoría. Downgrade. Ok. Ungrade. A ver. Dice. If you want to get the car performance will increase to D. To improve the car to keep the competition high class. Si compro una utilización más. Voy a subir de categoría. Cosa que no quiero porque. Voy a pasar a tener el auto más lento. O sea, en la categoría D tengo un auto bastante rápido. O sea, desde que hace una camineta. Pero si estoy en la categoría D. Voy a tener un vehículo demasiado lento. Vale, esa es la teoría. Upgrade. Tunnel. No. No. No puedo. No puedo. Tengo más de giro que de potencia. Bueno, vamos a probar. Digitales. Host Game. Público. Categoría. E. Voy a poner esta maquinita. A ver si hay alguien jugando. No hay nadie. Listo. Vamos a poner duro. 3, 2, 1. Go. Vamos a comandarte ahora. No. se nota muchísimo la falta de potencia dobló bastante bien pero la falta de potencia se nota un montón vamos está difícil Voy a probar ahora sacarle un poco de giro y agregarle más potencia a ver qué pasa. Si no me sube la categoría. Vamos, un chiquito encerralo. Ay, no te puedo creer que me fui yo. Casi, casi el tercero. Casi. Final lap. Que grande. No puedo creer que no te puedo creer. No te puedo creer que no te puedo creer. ¡Ah! Cuando llega el primero automáticamente te pone una cuenta regresiva. Me pasaron el caño. Vamos a tomar el vehículo. Garaje. Vamos a sacarle un poco de potencia. No, no era así. No, no era así. Vamos a sacarle. Yes. Turning. Bien. 25. Encrypt. No, no te dejé mal. No, no te dejé mal. Los otros son de stock. Ya, sí o sí. Me cambia el que te varía. No, no te dejé mal. Los otros son de stock. Ya, sí o sí. Me cambia el que te varía. Sube la categoría. Tiene 4. Si le pongo más grip. Agarre. 8. No. No se puede. Mejora mucho. 23 y 5. ¿Cuál es el más potente que tengo en la categoría? Este. 30. ¿Se puede mejorar? ¿Cuál es el criterio que uso para ordenarlos? Bueno, tengo 30. ¿Se puede mejorar? No. Está al máximo de potencia. No se puede mejorar. ¿Stock? ¿Puedo subir stock? No lo puedo. No puedo subir ninguna. ¿Qué te varía? Vamos a correr con este. A ver qué onda. Con el micro. Multiplayer. Hostgame. Calibilidad E. Ok. Voy a correr con el micro. A ver. Lo voy a dejar un rato. A ver si aparece alguien. Un rato. Digamos, 5 segundos. ¿Viste? Vamos a hacer un minuto de silencio. En vez de hacer un minuto de silencio, son 10 segundos. El relator dice... Silencio en la tribuna. Y se escucha. Bueno, vamos. Rest begins. 3, 2, 1. Go. 3, 2, 1. Go. 3, 2, 1. Oh, qué poco de nitro que tiene este. Este tiene potencia. Pero no tiene nitro. O sea. Un poco el nitro que tiene. Yo soy claro. Me saca en ventaja. Vamos. Estoy compitiendo contra un... Beatles. El escarabajo. ¡Va! Vamos. 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 Mira como me alcanza. No, no. Pará, loco. Acá. Las curvas tengo que hacer la diferencia en las curvas. ¿Viste? Las curvas tengo que hacer la diferencia. Se me fue. Se me fue. Falta una vuelta. Yo estaba entregado. Pero verá como duele el chabón ese. Pero... Indignante. No. Igual me lo choco. Vale. Vale. Buen. Buen. Mirá el nombre del amigo. Si me llamo VO. Está viendo el auto del tío. Mirá que bueno que está ese. Quiero ese. Quiero ese. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? Me parece que es este. ¿Elf? 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 ¿El? ¿El? Lindo, ese es. ¿El? 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 El Chapo, 10 El Chapo Vamos a cambiar los colores Este negro con... No tiene muchas variantes Este este Vamos a poner un tipo de naranja ¿Dónde está la naranja? Ahí está Negro con naranja Perfecto, Upgrade Más potencia Sí Más potencia Sí Más grip Sí Nitro no me deja Vamos a correr con el Chapo Fuerza 33 Sí Es el más rápido que tengo En este momento es el más rápido que tengo 30 tenía el Micro Así que con este tengo que ganar Aunque no... No doble un carajo No tiene nada para doblar Operar 5 segundos Show Game Card No entre nadie Vamos de duro 3 2 1 Go Vamos Vamos que ahora tengo potencia Vamos, vamos Gra... A comerla A comerla Sí, no... Este... Un maquinón Debe ser lo que es un auto chiquitito Y quiere un motor grande Saca diferencia La diferencia Por ejemplo, estaba corriendo con el Colectivo Que es un vehículo grande Obvio Tiene un motor chiquito ¡Ah! Mirá la diferencia que le saco! A comerla ¡Para verlo! Está bien Está bueno este Esta buena Está bien Es una vuelta ¡Toma! ¡A vuelta bien! Toma Le voy a sacar una vuelta a todos Déjame pasar La diferencia enorme ¿Por qué son las veces? Boris Becker ¿Viste? Esta no es como en el track Que vos tenés que ir y reparar el camión Acá se te prepara solo ¿Puedo comprar algo que ya tengo? Yo Puedo comprar algo Fijate que estos son los bases No tienen una mejora 10,15 Mirá Allá arriba de la derecha te dice la atracción delante a la tercera Me paro El trio tiene 25 25 Trio 25 Yo tengo un trio Este panzer es power Este panzer es power ¿Tengo un panzer yo? Voy a pintarlo Está bueno el color que tiene Pero me gusta Así Great Vamos 42 Si 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 42 Vamos Este que allá me dice 33,35 Está bien Eso me sentía el vehículo que hay Vamos a ver Calimoguer, Multiplier Vamos con el Panzer Oh no, pero mirá En turning En giro tiene cero No debe doblar nunca Vamos a darle duro 3 2 1 Go Para mi es que las voces las hizo El probador del juego Que mala onda Tendría que haber puesto Un locutor Esta linda la lluvia Esta solchita no me gusta Es lo peor del juego No me está rendiendo el vehículo Debe ser que hay un chesurro No me está rendiendo el vehículo Debe ser que hay un chesurro Que tenga muchas rectas Me va a ir un poco mejor No, primero Gracias Vení que te saco una vuelta ¡Nolan! ¡Nolan! ¡Mirá! ¡El director! ¡Nolan! ¡Nolanda! ¿Y dónde están? No hay un chesurro ¡Nolan! No hay un chesurro 5 5 8 7 6 7 6 7 Ah, está bueno eso. Podemos probar uno de la categoría de... Qué lindo que está este Zulu. Yo tengo un Zulu. Oh, crazy. 50. Este es 43 de potencia. 46. Tengo 2 Zulu. 40, 55. El Rosette. Tiene que ser un Zulu. Che, acerca el Zulu. Ah, está bien. Pensaba que tiene 2. Qué onda este. Tiene que ser un Zulu. Ok, voy a cambiar los colores porque no me gustan para nada. Está bueno el negro con naranja. Está bastante bueno. Lo voy a adaptar para... Para mi branding, diríamos. Lo voy a poner negro. Segundo color negro. Y otro color negro. Y otro color negro. Ahí. Bueno, voy a correr con el Rosette. Tiene que ir a la T. Tengo el Rosette del 55. Otro vez 5 segundos. Seguro. Que nadie le da un bugre. Nomás. 3, 2, 1... Go. Está buena la ruta, la última que es noche Se nota que es potente ¡No! ¡Es un trombo! ¡No tengo nitro! ¡No tengo nitro! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bloquealo! ¡No lo dejé pasar! ¡No! ¡Justo me corrí un poquito para allá! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No! ¡Qué boludo! ¡Por ahí toda la curva! ¡No! 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 Una carrita más Pero en la E La categoría A, B y C No tiene sentido jugar Porque El juego anda muy acelerado ¿Viste? El juego anda muy acelerado Fue un gran trío Voy a correr con alguno que no haya ocurrido Voy a correr con alguno que no haya ocurrido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo pasan fácil! ¡Vamos! Es que tampoco tengo mucho espacio para pasar Lo bueno del juego es que podes quitar la colisión Lo bueno del juego es que podes quitar la colisión Cosa que no te molestan los pedículos ¡Vamos! 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 ¡No tengo chance! Tiene muy poca potencia esta cabeza ¡No! ¡Me dormí! Estaba mirando que venía siguiendo ¡Vamos! 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 ¡Nissizawa! ¡Gamboa! ¡Vamos! Lo puedo pasar por boca Tiene 90 8, 11... Perfecto Voy a ir mi ranking Si estoy guay Bueno! lo vamos a dejar acá Vamos a tirar un stop ¡Gracias!